Hombro con hombro, prevenir está en ti Protección civil Este programa es público Síguenos a través de nuestras redes sociales En Twitter, Facebook y Youtube Querétaro 24 7 Querétaro 24 7 Desde la ciudad de Santiago de Querétaro Para todo el mundo Y con la neta de las noticias Aquí están Los jefes de la noticia Bueno, gracias Las dos de la tarde con 21 minutos Las dos con 21, gracias además a América Vizcaíno Por estos comentarios, me parece que es importante Ya lo reconocía también el propio El propio presidente del Colegio de Abogados De Ingenieros Civiles Aquí en el Estado de Querétaro Sobre este tema En el que tendrán que investigar e indagar Para conocer hasta sus últimas Consecuencias de las responsabilidades Reiteraba también que el día de hoy Estarán entregando Estarán entregando ya este dictamen técnico A las autoridades correspondientes Para que podamos conocer a detalle Y conocer también muy de cerca Pues cómo fue Cuáles fueron las razones Las responsabilidades Las responsabilidades De lo que obviamente tiene que ver Con la construcción De esta obra De esta obra que se realizó aquí En Querétaro Y que tiene que ver justamente Con este socavón que se Pues se regeneró En la zona De la De la sed Del Centro Comercial Habrá que tomar en cuenta Para que los ciudadanos Podamos saber Ahora sí que dónde quedó La bolita Mi querida América Vizcaíno La bolita está en el estudio hidrológico Que no puede ser Único Y exclusivamente Para la zona A donde se construyó La realidad Sí Los escurrimientos pluriales No sólo proceden De Juriquilla Del Bóton Y del Jajuní Pero hay una corriente Que baja De la parte alta De Juriquilla Hacia la calle De Camerina Sí Esa corriente Si se hubiera seguido Su cauce natural Hubiera atravesado El estacionamiento De Antea Sí Lo que hicieron fue En Tuba Poner un tubo En diagonal Para que el agua Fuera Modificado Su cauce Sí Entonces habría que ver Qué pasó ahí Porque eso seguramente Es un escurrimiento De pluriales Superficial Y otros subterráneos Sí, sí Que ese es el fondo Y que nos decía también El ingeniero Oscar Hale Que habrá que revisarlo Con anticipa Con ante Bueno Con consideraciones Tú viste Ya en las imágenes Que estamos presentando nosotros Cómo cambia Este cauce De manera Pues Cómo se puede decir Mi querida América Inaudita ¿No? Por lo menos Para las mismas leyes De la naturaleza Y que pueden convertirse También en un tema Que habrá que revisar Con más Con más atención ¿No? Aurelio Esto es el pan De cada día De las ambientalistas Estamos continuamente Revisando los proyectos De obra pública Y exigiendo Que se cumpla La normatividad ambiental Sí Que se cumpla La actividad De protección civil Y sobre todo Que se construya La infraestructura plurial Que el embajador De la república No construyendo Toda la infraestructura Plurial Que se requería ¿Y cómo Y cómo fue Que se entregan Estas obras Entonces Pues mira Yo quisiera Que alguien Se dejara Ese estudio hidrológico Porque los escurrimientos Que ocasiona Peña colorada Pues vienen De toda la galera Del cerro De colindas Con el caijumí Pero Sí Y son los escurrimientos Que van a dar Al vuelo de las fechas Sí Que van a dar A una zona deprimida Donde partea Que es una zona Inundable Que se sabía Desde antes De construir Que era inundable Y que aún así Se construyó Ahora La cuestión es esta El puente que estaba Construido ahí El puente elevado Lo quitaron Porque Tapar el edificio De Antena No lo puedo creer Y en su lugar Ponen un puente Deprimido Que desde el principio Les dijimos Que se iba a olvidar No lo puedo creer Sí, sí, sí No necesitamos El hidrólogo De esa obra Sí, sí, sí Sí, claro ¿Cómo está la pendiente? Sí, claro ¿Hacia dónde Es un relado? Ahora Dices El centro comercial Llega Construye Hay una autorización Hay un uso de suelo Que entiendo yo Que lo concede El mismo municipio O el ayuntamiento capitalino Que en este caso Teníamos que revisar Esta parte Y luego hay una instancia estatal Que sería la Comisión Estatal del Agua Para incluso también Llegar a una instancia federal Que es la Comisión Nacional del Agua ¿Que tendrían alguna vinculación Y alguna responsabilidad A tu juicio En este caso Mi querida América? Mira, el problema Yo creo que son responsabilidades Compartidas con el constructor Por un lado Si hay autorización Pues no hubo Supervisión Ni seguimiento Y no se verificaron Los cumplimientos Nosotros le exigimos Al constructor De antes En muchas ocasiones Que construyeran Esa estructura Pluvial Y creo que Uno o dos años después Me dieron un tubo En el costado Y sacaron Hasta el tren De jurídico Sí, ya Y ya ¿Para qué están Los estudios hidrológicos? Aurelio, ahora Un estudio hidrológico Tiene que contemplar Lluvias atípicas Sí, claro Pero esos estudios hidrológicos ¿Qué nos tiene que hacer El gobierno? ¿Nos tiene que hacer La autoridad? La obra Tiene que presentar El proyecto ejecutivo La manifestación De impacto ambiental Evaluado y dictaminado Por la autoridad Sí Estudio hidrológico Evaluado y dictaminado Por la autoridad Dictamen de protección civil Híjoles, híjoles Hablas de un plan Rector ambiental Que tampoco existe América Vizcaína No, no Mira, lo que hacen Las administraciones Es que Pues si se inundó Construye infraestructura Pluvial Y si es un año seco No lo hago Sí El desbordamiento De las presas Fue ocasionado Porque Antes de que llegara El agua en las presas No había infraestructura Pluvial Que regulara Los volúmenes Y la velocidad Del agua Con la que llegó A las presas Las presas No tuvieron capacidad De almacenamiento Y el agua Se desbordó Se hubiera Es suficiente Con construir Esta estructura Donde se inunda Tienes que regularla Que es de las partes altas Antes de que se inunden Se van acumulando Y aumentando Los volúmenes El agua Sí, claro O sea, si hubiera existido Este plan rector O si existiría O si existiera Este plan rector ambiental ¿Tendríamos que pensar Que no se hubiera inundado Santa María Magdalena O que no hubiera habido Las afectaciones Que conocimos Esta misma semana? Yo creo que sí Y el plan rector ambiental Tiene que ser metropolitano Porque las corrientes Confluyen en muchos puntos Sí, sí, sí ¿Y de quién es la responsabilidad De este plan rector ambiental? Pues a mí me gustaría Que fuera del gobernador Y que los municipios Podían integrarse A ese plan rector Yo no sé Si el municipio de Querétaro Se quisiera perder Sí Pues el control De su territorio Para anexar A algún plan Pues es cuestión de egos O de... A mí me parece que sí Oye, dices también Las presas se des... Estoy leyendo Tus mismos comentarios En Facebook Porque son siempre interesantes América Vizcaíno Las presas se desbordan Porque les llega agua Sin regular Y su capacidad De almacenamiento Se ve rebasada ¿Por esa razón? ¿Así ocurre? Así, pues por... Esa y muchas otras razones Mira, la presa de Cajón Hace muchos años Que le iniciamos Sí Fue rellenada De su capacidad De almacenamiento Y una parte De el relleno Fue para poner Una vialidad Que conectara A Jurequilla Con cumbres del lago ¿Y de los años que yo llegué? Sí El nivel del agua Llegaba hasta una parte Del campo de golf Sí Ya está Y no estaba conectado A cumbres del lago Con jurequilla Le llenan Construyen Y le llenan La capacidad De almacenamiento En ese entonces Nosotros hicimos La denuncia Fuimos a ver A todas las autoridades Y todo el mundo Se cruzó de brazos ¿Qué capacidad Tiene que tener la presa? Pues hay que determinarlo El problema Es que la presa Es privada Sí, sí, sí Claro Ahí no Y que a poco privada Pero que la autoridad Federal no puede intervenir No puede atender Estas cosas Debería ser ¿No? Exactamente Mira en Estados Unidos Es muy caro Sí Tienen sensores Que dependiendo De los niveles De prioridad Sí Están marcando Los volúmenes De la presa Y los sensores Están en las zonas De riesgo O posible riesgo Están conectados En las colonias Para que las colonias Cuando se llegue A cierto nivel A los habitantes Se les vaya informando Y ellos se vayan preparando Sí, claro Sí, claro Bueno, estás hablando De Estados Unidos Estamos gastando Campañas políticas Estamos gastando Presupuestos Lana Y publicidad Y no podemos hacer Previsiones Para limitar Y reducir Los riesgos ambientales A la población Finalmente Son lluvias atípicas Ni a lo atípico Es algo que no se contempló En el estudio biológico Porque hubo inundación Porque no había Infraestructura pluviana Sí, sí, sí América Vizcaíno Ya sabes que te respeto Te admiro Y aquí estamos a la orden Como siempre Mi querida América Muchas gracias Aurelio Gracias a todos Te mando un abrazo Un saludo Estamos al pendiente Y que tengas buen día Gracias América Bye, bye, bye América Vizcaíno Ambientalistas Aquí en Querétaro Que veía yo los comentarios Y pensamos que era lo mejor Hablar personalmente con ella Dos con treinta y uno De la mañana Yo voy a la pausa Y regreso Noticiero Noticiero El Estatal Con la neta de las noticias Un saludo Un saludo Mazarin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.